No queremos ver la escuridad, hay a luz que no olvidan los oscen Quiero humildades, por necesidades no castigo Calor menos frío, un siglo sale mío Destino fino como un fío, no son filo Parto pobre tonto, yo que muy tonto en vivo Arrastramos los tres por sufrido Un mundo con igualidades y machinos Pensinas no penetran con racismo Las escolas ensinan a lo itano machismo Comadero no rizo, con liricismo Dimos poder expresar a la opresión No clasismo, es amor y agarimos De menos cero, vendido, cancús a su vecino No quiero, vivo, pago a lo perdido Nacimos, no ha vivido, sentiros sentidos Se pedimos en piso, 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 piso Pronto, sacamos o rojo A los cuatro monos que vengan con puto No chocamos los dos, mares, somos rotos Vamos día a día aquí No hay números, no hay su escombro Para que vengan a vernos Bolívar dos Y el sol son Adictos a perdón No metendo al modemo por los euros con grón Y el sol, y el sol, a su alto ruso Anderra es propia sed, somos putos cabros Los dos son, los dos son Las que son el maizón Quieren que modemos hoy Y el sol, y el sol, y el sol, a su alto ruso Porque son, porque son Adictos Que digan verdades pero con cauce Venen de Luzuelas, con gente de Parquela A la izquierda, a familia, a paisen Y conté contigo, ante el desastre Paseo que pase Aprendigo a compartir por no ir a clase A buscar nosa vida, entre o desvase Haciendo graus, la meia, en este universo Por cada verso que se trata Un pa' flor, nace Son risos, nace La voz, nace E un chalán, chalén Un puto domingo a tarde De reengancha, odiándome por odiarme Ollando inalcanzable Palpa realidades La nosa quinta, que nos alimenta Que querén que brinda, vida no que es perfeita A ver se se aspeita Que te dicen de foder, con ese verbo reamanada Y un puto elento a merda Me hace inflama, la mamá, miña, beca Me desirama, corazón, la chacanea Se ni que un becollezo, todo que le entera Que por un milagro, en un momento de conlleva Mentre se atuvo como todo antes asente Otros por rom, se lo pequere Se ha de pinte Y el querer se convierte en los delincuentes Las docentes Serriba y Peimise Son, adictos o te vio Están metiendo en modem o porux Unos cobrón, el DJ's up Y que son, a suar, corrupto Antes de la explotación, somos putos ladros Las dos son, las tres son el país Quieren que matemos hoy Y es que damos lo amor Porque son, porque son Adictos o te y tú Porque son, porque son Adictos o te y tú Reggae sound Y es que son, porque son